El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se está cumpliendo como escrito está Y en aquel día darán las gentes, desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, mi tienda es parte de la resurrección Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, mi tienda es parte de la resurrección Aleluya, gloria a Jesús, alabados al Señor El fin se acerca, mi querido amigo, Cristo te ama Vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor Al cielo ven todos mis cantos, los que dedijo a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, mi tienda es parte de la resurrección Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, mi tienda es parte de la resurrección Mi Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser, aleluya Hasta hoy yo en tiebras, perdido en la maldad Busqué muchas maneras que cambiara mi vivir Siguen años muertos, hechos manos de hombres Y nunca, 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 pudo cambiar mi ser Mi Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Y su palabra entró en mi corazón, y ahora soy feliz Mi Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Mi Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Y su palabra entró en mi corazón, y ahora soy feliz Corazón adoro, a Cristo mi tesoro Con río y con letra de oro, mi nombre escribió Y allá es un libro santo, mi nombre escrito está Y un nuevo nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Y su palabra entró en mi corazón, y ahora soy feliz Oí su palabra entró en mi corazón, y ahora soy feliz Y yo sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Oí su palabra entró en mi corazón, y ahora soy feliz Y yo sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser Y yo sólo mi nombre, no vuelvo atrás Y si me llaman el aleluya, y si me llaman el aleluya Y si me llaman el aleluya y si me llaman el aleluya Y si me llaman el aleluya, no vuelvo atrás No vuelvo atrás ¡Aleluya! 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 ¡Ninguna religión puede cambiar tu ser! La saña de Jesús todo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La saña de Jesús todo lo puede hacer Pero conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él y salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él y salvo serás ¡Aleluya! ¡Una mirada de fe! ¡Aleluya! Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Y yo la alabaré, y yo la alabaré. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré. Y yo la alabaré, y yo la alabaré. para que te llene mi casa y esto es lo que estamos haciendo aquí mi amigo anunciando el evangelio del señor jesucristo que es amor usted quizás tendrá familiares que son cristianos que son creyentes en el en el señor jesucristo y usted dirá porque estas personas insisten tanto y yo estoy bien no tengo problemas yo vivo bien no soy malo no soy tan malo no le hago mal a nadie y usted empieza a calcularse verdad por por sus obras por lo que usted es pero la biblia dice que todos somos pecadores la vida dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios pero también dice que más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores cristo murió por nosotros esta es la palabra que te traemos hoy y el apóstol pedro él dice que gritaba y predicaba y decía arrepentidos y convertidos para que vengan del señor tiempo de refrigerio es que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado que hemos fallado a dios esto es lo que le agrada al dios del cielo este es el pecado imperdonable que aquella persona no reconozca que necesita un salvador por eso cristo vino descendió del cielo vino y se manifestó a este mundo en carne y sangre nació de una de una mujer llamada maría él creció y empezó a predicar el reino de los cielos y él dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y él habló palabras tan poderosas que él dijo que en los tiempos finales iban a ser tiempos peligrosos que iban a ser tiempos muy difíciles que son los tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy en día cuando nosotros abrimos la sagrada palabra de dios pareciera ser que fue escrita en esta en este tiempo en esta época y es porque el cumplimiento de la palabra del señor está llegando estamos viéndolo con nuestros propios ojos estamos viendo el cumplimiento de la profecía que cristo predicó y una de las cosas que cristo habló fue que dijo que como en los días de noé iba a ser la venida del hijo del hombre la pregunta que surge ahí cómo era el tiempo de noé eran tiempos donde la gente no quería saber de dios la biblia dice que noé recibió una orden de parte del señor y el señor le dijo que construyera una arca porque dentro de algunos días iba a empezar a llover de tal manera que la tierra se iba a inundar de agua no es fue obediente y empezó aquella construcción porque es necesario ser obediente al llamado de dios pero obediente a la palabra del señor y por aquella fe por obediencia dice la biblia que no es y tu familia se salvaron porque fueron obedientes a la voz del señor sabe que cuando nosotros leemos de esta esto esos párrafos de la palabra del señor nos damos cuenta que en aquel tiempo dice que el señor ordenó a no es que introdujeran el arca que estuviera en el arca una pareja de cada uno de aquellos animales y aquellos animales fueron tan obedientes fueron tan obedientes que entraron aquella arca para obedecer a dios pareciera ser que en este tiempo los verdad los seres humanos no quieren saber nada de aquel tiempo los animales fueron más obedientes que el ser humano la palabra de dios es dura la palabra de dios es fuerte para nosotros aquellos que quizás andamos perdidos lo sentíamos fuerte pero cuando abrimos el corazón cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores aquella palabra te volvió tan dulce tan amable tan amorosa para nosotros pues así como en el tiempo de no es aquel hombre construyó aquella arca debido a la ordenanza que dios le dio y aquella arca tenía solamente una puerta para entrar este tiempo no ha cambiado este tiempo sigue siendo el mismo jesucristo en el evangelio de juan en el capítulo 10 él dice yo soy la puerta el que por mí entrar será salvo y hallará pasto dice que el señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie vendrá al padre dijo él si no es por mí es jesucristo el único camino a dios es jesucristo la única puerta para entrar al reino de los cielos es cristo el único y suficiente salvador sin importar la clase de pecado la clase de vida que usted haya llevado y usted se arrepiente y acepte a cristo y usted acepta al señor como salvador de su vida el señor perdonará sus pecados su nombre estará inscrito en el libro de la vida hay muchas personas que dicen bueno si el amor de dios es tan grande porque hay tanta maldad porque hay tanto sufrimiento en la tierra y algunos dicen adónde está dios cuando el ser humano sufre adónde está dios cuando en este mundo hay tantas catástrofes tantas pestes tantas enfermedades quizás usted que me escucha y habrá preguntado de igual manera dónde está dios la pregunta que nosotros los seres humanos debemos de hacernos de dónde estás tú dónde estás tú que fue la pregunta que el señor le hizo adán después de que había desobedecido a las ordenanzas del señor y dice que cuando escuchó adán la voz del señor en el huerto tuvo vergüenza tuvo pena y se escondió así hay mucha gente en pecado en la maldad se esconden no quieren oír la voz de dios pero dios hasta el día de hoy te sigue buscando te sigue llamando y te sigue preguntando dónde estás tú cuando la gente se pregunta dónde está dios la pregunta es dónde está dónde estás tú cuando debería de estar en una iglesia buscando a dios orando al señor leyendo su palabra congregándote dándole ejemplo quizás a tu familia usted que tiene esposa que tiene hijos dónde está dios dice la gente dios está en todo lugar dios está en todas partes la biblia dice que eres omnisciente es decir que él lo ve todo él es omnipresente que está en todas partes el señor está en todas partes y el tema humano pues a dónde está dios para mi vida que yo no lo veo dios está cerca lo único que quiere es que usted se arrepienta que de un giro en su camino y voltee hacia la cruz que voltee su mirada hacia la cruz aleluya así como del antiguo testamento dice la biblia que en el desierto cuando el pueblo de israel salió de egipto le dijo el señor a moisés que construyera una asta de bronce allá en el desierto y cuando aquellas culebras aquellos animales picaban aquellas personas tenían que voltear a ver aquella hasta que moisés había levantado en el desierto pero en este tiempo ya no es aquella hasta de bronce no hoy es el cristo bendito glorioso que en aquella cruz colgado en un madero él dijo consumado es y él dijo padre perdónalo porque no saben lo que hacen es decir que el señor no toma en cuenta tu pecado porque él sabe que ha sido cegado que ha sido engañado por el diablo pero si en esta tarde usted se arrepiente pero si en esta tarde usted acepta a cristo como señor y salvador el señor lo limpiará el señor lo perdonará dónde está dios dice la gente más bien yo me preguntaría dónde está la gente los días domingo que es el día que mayormente las personas las personas descansan pregúntase la gente en vez de preguntarse dónde está dios dónde está dios cuando la gente sufre dónde está dios cuando viene un terremoto cuando viene una lluvia la pregunta que dios te hace a ti en esta noche donde estás tú el fin de semana será que está en un estadio será que está en una playa será que está en un mall y si le dicen vamos a la iglesia no que hoy no que otro día les sobran las excusas para acercarse al señor y la gente empieza a echarle la culpa a dios quiero decirte que dios no tiene culpa de nada dios no tiene culpa de tu desgracia no no eres tú mismo por tus propias decisiones por tus propios actos que estás en esa condición no podemos echarle la culpa al señor de los cielos porque él ha dejado un manual de vida él ha dejado un manual de conducta y en esta tarde yo quiero que te lleves en el corazón usted que me escucha usted que está pasando aquí donde estás tú en vez de preguntarse dónde está dios dios está en todo lugar viendo el pecado la maldad de los hombres que no quieren mirar hacia la cruz que no quieren escuchar la palabra dónde está dios dice la gente dios es el creador de todas las cosas y él está en todo lugar pero mire cuando viene un grupo de esos que van de esos que cantan de esos famosos que están en la televisión van a venir aquí a washington el grupo más famoso que está de moda en el momento la gente hasta se pelea la gente va a pagar no sé cuánto dinero y se pelea hay muertos hay hay puyado hay golpeados hay de todo y hasta pagan para ir a este lugar pero porque cuando le dicen a usted este domingo hay un culto poderoso donde el amor de dios va a estar obrando donde el señor va a sanar enfermo donde el señor te va a libertar no dice para otro lado se va la gente donde está dios dice el pecador no se está tan cerca de ti mi amigo cerca de ti está la palabra de fe que predicado dice la palabra que te confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres con todo tu corazón que el señor lo levantó de los muertos será salvo dice la biblia porque con el corazón creemos para justicia pero con la boca debemos debemos de confesar para salvación mi amigo dios no está lejos de ti dios está a unas cuantas pulgadas de tu corazón a tu boca tú yo sé que crees en dios porque la gran mayoría de los que andamos aquí hemos escuchado a dios sabemos de la palabra del señor pero porque andas alejado del señor porque te has apartado el señor dice que él vino a buscar y a salvar lo que te había perdido y tú te has perdido el diablo te engañó el diablo te ha puesto cadenas en las cuales tú quizás en este momento piensa que no puede ser liberado yo quiero decirte que el cristo de la gloria en esta noche en esta tarde ha venido a este lugar para hacerte libre no hay cadena que el señor no pueda romper no hay maldición que el señor no te pueda quitar no hay pecado que el señor no te pueda perdonar porque jesucristo dijo todo pecado le es perdonado al hombre excepto la blasfemia contra el espíritu santo y cuál es eso cuando le decimos a la persona mire arrepiéntase acepta cristo no no yo no soy tan malo yo no soy aquí no soy tan pecador mire si la biblia dice que todos tenemos pecado que todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino dice que pero más el señor cargó el pecado de toda la humanidad en el cristo de la gloria y hay un pecado que el señor no perdona al hombre es que rechace a cristo este es el pecado que el señor no perdona que usted rechace a jesús que usted viva de espaldas a dios que usted no quiera nada con el señor hay gente tan orgullosa que cree que nunca se va a morir pero yo quiero decirte que hay un día en el cual tú tendrás que entregarle cuentas al señor la biblia dice que está establecido para los hombres que fueran una sola vez y después de esto el juicio mi amigo piensa por un momento quizás cuando está en el momento en el placer en el deleite de este mundo quizás una cerveza un pase de coca un puro de marihuana tú te sientes en la nube y este que anda volando y tú dices esta es la vida que a mí me agrada pero qué triste que esto es por un momento después el remordimiento la tristeza los amigos que te dejan la familia que te abandona y después te sientes solo deprimido que nadie te quiere pero aquí hay alguien que murió por ti hay alguien que murió en el calvario para salvar tu alma para libertarte de aquellas cadenas aleluya la biblia dice que jesús cuando vino a este mundo estaba predicando en la ciudad de tiberia allá a la orilla del mar de galilea y dice que él tuvo que subirse a un barco para cruzar al otro lado mientras ellos caminaban por aquel barco por aquel mar dice que se levantó una gran tempestad una tempestad tan grande que el agua empezó a inundar aquel barco y ellos pensaron en aquel momento los discípulos que ellos se iban a morir esas tempestades esas tempestades que quizás han llegado a tu vida que tú crees que ya te vas a morir yo quiero decirte que dios no va a permitir que te muera sin darte una oportunidad que tú te arrepienta yo no va a permitir que tú te muera sin que antes llegue la palabra y esta tarde el señor está hablando a tu corazón tú que sabes y mañana vas a amanecer vivo cuántas personas se han acostado en la noche y creen que van a amanecer despierto y el resultado es que ya no despiertan despiertan pero en la eternidad que triste será para ti mi amigo que después de sufrir después de andar sufriendo aquí por causa del diablo reprende ese diablo y empieza a creerle a dios amén después de sufrir imagínate que la biblia dice que ni los adúlteros ni los mentirosos ni los borrachos ni los afeminados nadie entrará en el reino de los cielos imagínate que después de andar sufriendo desprecio de la gente de tu familia vayas a sufrir por toda la eternidad en el infierno piensa por un momento no es por un minuto no es por un día no es por años no es por toda la eternidad y por eso cristo no necesitaba venir a este mundo él estaba en su trono de gloria él no necesitaba venir a morir por gente rebelde gente que no quiere nada con dios pero tan grande fue el amor de cristo que él dijo no le tomes en cuenta el pecado a esto porque están descarriados están perdidos ese es el amor de jesucristo él no te va a preguntar qué has hecho qué estás dispuesto a hacer solamente creerle a él entrega tu vida al señor y el señor te va a ayudar qué triste y lamentable será de aquellas personas que en este mundo andan sufriendo y que vayan después de esta vida donde han sido despreciados abochornados que vayan al infierno y el diablo allá los atormente con sus demonios en el lugar de tormento yo no creo que alguien quiera eso y tú no tienes que ir a ese lugar porque hubo alguien que pagó la culpa del pecado es que cuando un padre de familia había su hijo que ha desobedecido este padre tiene una furia tiene una rabia contra aquel hijo que dice cuando venga lo voy a agarrar a sinchazos a bajazos correllazos como usted quiera llamarlo y cuando aquel hijo viene y el padre está listo con aquel lazo así como te pegaban a ti cuando estás pequeño pero cuando el hijo le dice papá o mamá perdóname perdóname y empieza a llorar la ira del padre o de la madre se aplaca el pecado es una ofensa tan grande para dios que él tenía tenía que alguien pagar ese precio y ese precio de ese pecado de ese desprecio te tocaba a ti y la ira de dios quedó complacida cuando cristo en la cruz murió por tus pecados cuando jesús allá en la cruz dice la biblia que él fue molido por nuestros pecados molido cuántas personas han visto la película de la pasión de cristo y quizás se conmueven cuando miran aquella aquella película y ven a cristo ensangrentado y quizás algunos salieron del cine verdad todo lleno de lágrimas quizás en la sala de su casa te han puesto a llorar el sufrimiento de cristo y qué bueno que te conmueve pero más que conmoverte el señor quiere que te arrepientas de tus pecados y reconozca que sólo jesucristo es el único camino al padre que sólo jesús es el que salva y la vida sabe que lo más lindo del señor que la biblia dice que él no hace a sección de personas él no discrimina él no es racista en este país quizás no discrimina porque somos hispanos porque somos ilegales que porque somos negritos que porque somos pelo parado pero el señor no el señor no hace sección de personas el amor nos ama por esto él dice hijo mío y escuchar hoy mi voz no endurezca tu corazón dame hoy dice el señor tu corazón porque de él mana la vida no rechaza el gran amor de cristo en esta tarde y usted dirá pues quizás yo he intentado y no puedo usted no ha sido bien sincero con usted mismo con el señor porque la biblia dice que para dios no hay nada imposible es que quizás usted se ha entregado a medias usted no ha entregado todo al señor es que cuando venimos a él tenemos que entregarlo por completo al señor tenemos que entregarlo de de todo nuestro corazón como hay un caso dice que se incendió un edificio se incendió un edificio y estaba incendiado y estaba en el cuarto piso un niño y no podía salir de aquel lugar estaba tan lleno de humo aquel lugar y el niño gritaba y decía papá ayúdame padre mío ayúdame y el padre le gritaba aquel padre desesperadamente gritaba a su hijo y le decía hijo mío sal por la ventana tírate yo te voy a atrapar yo voy a estar aquí abajo para agarrarte y el niño le decía papá pero es que yo no te miro yo no te puedo ver no te preocupes hijo le gritaba el papá déjate caer en mi brazo yo te voy a agarrar pero el niño tenía temor porque no lo miraba pero al ver la desesperación el calor y el humo que se así es dios para con nosotros tú no lo ves tú no lo puedes ver no podemos ver adiós con estos ojos físicos pero eso no indica que él no está ahí él está ahí con los brazos abiertos para agarrarte para levantarte para decirte yo estoy contigo no temas siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia eso dice el señor en su palabra este es el amor de dios este es el gran amor del señor los seres humanos en este mundo no perdonan o si perdonan dicen bueno yo perdono pero no olvido pero yo quiero decirte que dios no es así el señor dice tomaré tus pecados y los lanzaré a la fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos el señor que más recordará tu pasado el diablo es el acusador mi amigo usted que me escucha quiero decirle que la palabra dice que el dios de este siglo es decir satanás el diablo dice que enseguecido el entendimiento el entendimiento de los seres humanos para que no le resplandezca la luz del evangelio pero en esta noche sé sabio sé inteligente aleluya y no le crea ese diablo mentiroso que te siga engañando que te siga cegando en este día entrégate a cristo entrégale tu corazón a jesús y empieza a creer en el gran poder del señor el fin está cerca mi amigo y usted puede decir bueno desde hace tiempo yo estoy escuchando que el fin viene y no llega pero yo quiero decirte que si esta noche tú te acuestas no sé a dónde si tienes una cama gloria a dios y si no la tienes pues imagínate cómo está viviendo imagínate cómo te tienes el enemigo si tú mueres esta noche habrá llegado el fin para ti habrá llegado a tu fin y ahora que está vivo que está respirando tienes la esperanza de ser salvo pero una vez que te mueras mi amigo ya no habrá nada ni nadie que te pueda ayudar es ahora que usted tiene que tomar la decisión personal en venir y arrepentirse aceptar a cristo aleluya hoy es el día de salvación por eso el señor dice y aquí el día aceptable de aquí el día de salvación y aquí el día de salvación cuando cristo predicaba por aquellas calles y la gente lo escuchaba al igual que usted me está escuchando hoy gracias a dios porque usted está prestando oído a esta palabra cristo predicaba y él decía arrepentidos y convertidos para que vengan del señor tiempo de refrigerio si usted se arrepiente y acepta cristo su vida será diferente su vida cambiará ponga toda su confianza en el señor alguien quiere aceptar a cristo usted quiere aceptar a jesucristo cualquier persona que quiera aceptar a jesús aquí estamos para orar por usted no endurezca su corazón él dice que aquí estoy a las puertas y llamo si alguien abre yo voy a entrar sonaré contigo y tú vas a cenar conmigo sabe que cuando cristo dijo esa palabra es que a ti a mí a nadie que no tenga confianza lo vas a entrar a la casa para que cene contigo cuando jesús dice aquí estoy a la puerta y llamo el señor está tocando la puerta de tu corazón a través de de mi persona que estoy predicando aquí allá usted si cuando alguien toca la puerta de su casa donde usted vive usted decide se abre o no abre usted mira por aquella ventanita verdad y quién es le abro no le abro esa es la esa es la 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 palabra del señor él está a las puertas de tu corazón llamándote algo que dios no va a hacer es obligarte mi amigo algo que dios no va a hacer es obligarte porque el señor dijo el que quiera venir en pos de mí tome su cruz míguese cada día y sígame y la cruz no vaya a creer que es la gente que no que dice esto que no te quiere la cruz no es la mujer que le tocó la cruz no son los amigos no son los jefes no la cruz la cruz es aquellas aquellas cosas que a nosotros nos agradan que tenemos que dejarla al principio quizás será un poco difícil pero no imposible porque el jesucristo dijo que aquello que para los hombres es imposible es posible para dios este fue el mensaje que trajo el ángel gabriel y digo porque nada es imposible para dios si usted no cree que nada es imposible para dios usted se lo grabe en su corazón y en su mente y empieza a vivirlo dios hará maravillas en su vida si alguien quiere aceptar a jesús si alguien quiere recibir a cristo hoy este día si alguien quiere confesar a jesús con su boca eso dice la palabra en romanos capítulo 10 versículo 8 en adelante dice esta es la palabra de fe que nosotros predicamos que si creyeres que jesucristo es el señor y creyeres con todo tu corazón que dios lo levantó lo levantó de los de las tumbas serás salvo todos creemos con el corazón pero también dice que hay que confesar con la boca y con nuestra vida también en el evangelio de san juan capítulo 14 el señor dijo en el versículo 1 de san juan 14 el señor dijo crees en dios crees también en mi sabe porque cristo dijo eso creíte en dios porque la gran mayoría cree en el señor la gran mayoría de personas cree en el señor yo sé que muchos de los que me escuchan quizás se están descarriados están apartados cuando venía allá por la frontera venía llorando que dios le ayudara a pasar la frontera y que al venir aquí iba a servirle que al venir aquí ahora iba a hacer unas cosas u otras que iba a ayudar a su familia a sus padres y viniendo aquí usted se perdió viniendo aquí se le olvidaron las promesas que usted hizo pero quiero decirte que tenés vida tenés esperanza venga el señor ahora esta noche alguien quiere que oremos por él alguien quiere aceptar a cristo esta noche aquí estamos haciéndole el llamado de arrepentimiento jesús no ha cambiado él sigue llamando él sigue buscando aquellos que quieran recibirle a él en este momento quizás usted se sentirá triste usted dirá quizás yo no puedo dejar la bebida el alcohol la droga lo que sea pero no hay imposible para Dios te dejo con este mensaje que cristo murió por ti y él te está llamando el arrepentimiento para darte la salvación de tu alma el perdón de los pecados y cambiar tu vida si alguien todavía quiere hoy en esta noche aceptar a jesús venga aquí que yo le estoy exhortando en el nombre del señor jesucristo que venga y reciba a jesús como señor y salvador dijo el señor que el que me confiese delante de los hombres dijo el señor pues le confesaré delante de los ángeles de mi padre pero aquel que me niegue dijo el señor será negado en aquel día no se avergüence del señor quizás Dios está hablando a su corazón y usted se está resistiendo y yo tengo pena que me miren ahí mire que se avergüence el diablo pero usted no acepte a Cristo reciba al señor en esta hora por todos murió el señor si alguien quiere en esta noche aceptar a Cristo aquí oramos por usted amén es voluntario jesucristo dijo el que quiera venir después de mí aquí nadie puede obligarle a hacer algo que usted no quiere hacer pero dijo el señor que del oír viene la fe de oír la palabra del señor el que se mete a la puerta es satanás ese sí dijo el señor que este vino para matar robar y destruir ese roba la paz roba la armonía te roba la salud te roba la familia te roba y te destruye todo pero dijo Cristo yo he venido para deshacer las obras del diablo eso Cristo dijo que vino a deshacer las obras de satanás así que no tengas temor Cristo tiene poder Cristo tiene poder y la sangre de Cristo puede limpiarte la sangre de Jesús puede limpiarte y reprender todo espíritu inmundo que está atormentando tu vida usted cree que es de la voluntad del señor que usted han devotado no no la voluntad de Dios es verlo parado ver un hombre de bien así como usted salió de allá de su lugar donde usted nació usted vino aquí y se descarrió por los amigos que le influenciaron al trago a la droga que se yo a cuantas cosas pero aquí estamos nosotros predicándole de la palabra del señor que hay un Cristo que cambia un Cristo que transforma y aquel que estaba en una condición bastante mala no despreció el amor de Dios había un endemoniado dice que andaba durmiendo en los sepulcros durmiendo en los pantiones andaba pero cuando Cristo llegó y aquel hombre fue liberado dice que estaba a los pies de Cristo en su sano juicio bendito el señor jóvenes ustedes quisieran aceptar a Cristo reprendemos al demonio y a Satanás el diablo en esta hora él quiere librarte él quiere libertar tu alma y tu vida usted quiere usted quiere aceptar a Jesús quiere reconciliarse usted pero pero quiere reconciliarse el señor quiere reconciliar usted Satanás quita todo pero Dios te lo va a devolver Cristo le va a devolver todo primeramente le va a devolver su alma la salvación escuche usted quiere usted quiere reconciliar con el señor le gustaría reconciliar con el señor si alguien quiere aceptar a Cristo oramos por usted ok amén oramos por usted bendito sea Dios levante su mano si quiere nos arrodillamos aquí y si alguno quiere que oremos aquí estamos para orar por usted mi amigo ponga las dos rodillas al suelo porque dice el señor que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecie ore conmigo y dígale así señor Jesús en esta noche yo reconozco que he pecado señor pero hoy me arrepiento te pido perdón señor limpia todos mis pecados y te pido señor que escribas mi nombre diga escribe mi nombre señor allá en el libro de la vida y hoy diga diga hoy este día públicamente me reconcilio contigo te pido perdón señor gracias de morar por usted padre en el nombre de Jesús tu palabra dice Dios que un corazón concreto y humillado usted no lo desprecia mi Dios y este hombre este joven padre se está repitiendo te pido Dios que primero le limpies todo pecado y después el señor Jesucristo le decía levántate levántate y anda así en esta noche el señor ha perdonado sus pecados pídale a Dios que Dios cambie su vida y ya verá lo que Dios va a obrar en su vida amen con eso de pie gracias aleluya alguien más que quiera aceptar a Cristo en esta noche y alguien más quiere aceptar a Jesús Cristo le llama Cristo le llama Cristo le llama Él está aquí para salvar su alma usted usted ya aceptó a Cristo le gustaría aceptar a Jesús ya aceptó a Jesús ok Dios le bendiga hermano yo creo que los hermanos van a cantar otras alabanzas ahí gracias muchachos Dios te bendiga ok ustedes van a cantar gloria a Jesús alabados al señor amén el señor gloria a Jesús sí señor gloria a Dios gloria a Jesús aleluya aleluya alabados al señor alabados al señor aleluya amén gloria a Jesús 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 Gloria a Jesús, aleluya Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Son todos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es el de Dios El ángel es desatar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino vas? ¿Por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? Gloria a Jesús Alabados al Señor Amén Continuamos alabando al Señor Gloria a Jesús Alabados al Señor Amén Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, Señor! Cuando solo minutos me quedé de esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede Solo Cristo estará a mi lado ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Jesús! y ah y los músicos y y y y